Hoy repasaremos los motivos científicos para dormir una buena siesta. Esta costumbre mediterránea de dormir tras la comida se ha extendido a muchas partes del mundo, y resulta que se sugiere así por sus beneficios para el cuerpo y la mente. Pero, ¿qué dice la ciencia al respecto? ¿Por qué las siestas son tan increíblemente buenas para el ser humano? Empecemos por el principio. Seguro que habrás notado que por las tardes hay una caída en la energía del cuerpo, una sensación de cansancio, y notamos que de pronto nuestro estado de alerta decae, tanto si hemos comido o no. Pues esto es parte de un proceso natural de nuestro organismo. Por lo tanto, si nos encontramos en un lugar donde podemos parar a tomar una siesta, es recomendable hacerlo. Este simple hecho de dormir unos minutos sirve para restaurar la energía del cuerpo por varias horas más y lo logra casi de inmediato. Gracias a la siesta podemos reparar horas de sueño perdido o adelantarnos a la pérdida de sueño. Se ha comprobado que una siesta ayuda a mejorar nuestro funcionamiento cognitivo, los tiempos de reacción, la memoria a corto plazo, mejora nuestro desempeño y nuestro estado de ánimo. Además, al contribuir con la relajación, se estima que previene en un 37% el estrés, lo que tiene efecto positivo al reducir también las cardiopatías, de acuerdo a lo publicado en la revista Heart. Por el contrario, la falta de sueño incrementa el cortisol y se sabe que el exceso de dicha hormona debilita el sistema muscular e inmunológico, aumenta la intolerancia a la grasa y la glucosa, entre otros aspectos negativos. En cambio, cuando se duerme, se libera la hormona del crecimiento, fabuloso antídoto natural contra el cortisol, lo que contribuye a reducir el estrés y la ansiedad, estimula el sistema inmune, ayuda a reparar los músculos y a perder peso. Simplemente el sueño es un remedio natural maravilloso. Por ello, una siesta es muy recomendable para personas que tienen problemas al dormir o que necesitan relajarse, tanto como lo es para personas sanas. Ahora bien, hay ciertos aspectos que debes tener en cuenta para decidir cuándo y cómo tomar una siesta. Debido a que la siesta guarda relación directa con el sueño nocturno, si nuestra siesta es más larga, puede que incida al momento de dormir y no podamos conciliar el sueño rápidamente. Es por eso que debes aprender a tomar la siesta y aquí algunos consejos. Tenga en cuenta la hora en que tomarás la siesta. Si deseas que no interfiera con el sueño nocturno, es mejor tomarla después de la hora del almuerzo o a primeras horas de la tarde, alrededor de las 3, ya que si la tomas más cerca de la noche, sí que puede interferir con el sueño nocturno. Si bien la cantidad de tiempo de la siesta depende del tiempo que tengamos disponible, hay que considerar los planes que tenemos para el resto del día. Si, por ejemplo, sabemos que nos tendremos que ir a dormir tarde por quedarnos trabajando o que dormiremos poco porque, por ejemplo, saldremos de viaje muy temprano, entonces se recomienda tomar una siesta de aproximadamente una hora y media. Esto debido a que ese es el ritmo natural del sueño. Durante la primera hora duermes profundamente y el sueño se torna más ligero en la última media hora. Por lo que si te despiertas antes, lo harás con una sensación de lentitud y somnolencia. En cambio, al despertar en la hora del sueño ligero, habrás conseguido un total efecto reparador. Curioso, ¿no? En términos generales, cuanto más larga sea una siesta, más tiempo nos sentiremos rejuvenecidos al despertar. Claro que si nuestra rutina al dormir es la de 8 horas, bastará con tomar siestas cortas de 10 a 15 minutos cada día. Estas siestas energéticas son geniales, ya que no ingresas en ninguna fase de sueño profundo durante ese breve periodo de tiempo. Ah, y no lo olvides, es básico encontrar un lugar cómodo para dormir, con temperatura agradable, ambiente tranquilo, escaso ruido y poca luz. Si quieres profundizar y conocer más sobre los beneficios de la siesta, te recomiendo los estudios de la psiquiatra Sarah Metnick de la Universidad de California sobre su relación con la creatividad, el trabajo del Dr. William Anthony de la Universidad de Boston sobre la siesta y el sueño de calidad, así como los estudios de la NASA difundidos por la National Sleep Foundation sobre la mejora en el rendimiento gracias a la siesta. Ahora sí, ¿te animas a tomar una siesta? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!